amigos hoy vamos a hacer un unboxing express porque nos llegó esta grandiosa pieza de The Vintage Collection es nada más y nada menos que el personaje de Starkiller del universo expandido de Star Wars sobre todo del videojuego de The Force Unleashed así que pues vamos a ver qué nos ofrece esta pieza de The Vintage Collection vamos a darle aire a ver qué tal está y bueno pues vamos a ver qué nos ofrece esta pieza como verán pues el blister viene de un wave en donde pues salen algunos conocidos como Cassian Andor o también podemos ver a Cal Kestis que es pues de Jedi Fallen Order está este nuevo videojuego de ahora PlayStation 5 y bueno pues que esperemos para darle aire vamos a abrirlo muy cuidadosamente para tratar de pues no dañar este este cartoncillo y tenerlo también de pues colecha así que vamos a ver qué tal y pues ya lo recortamos así que ahí está que respire nuestra pieza aquí podemos ver que pues trae un faldón con su cinturón para la armería también trae aquí pues una especie de chaleco por así decirlo que va también encima de él trae los dos sables que utiliza también sus dos mangos y pues una especie de hombrera o un protector de brazo pero bueno pues vamos a sacarlo para ver qué tal está esta pieza de Starkiller muy bien pues ya ahorita le colocamos lo que es esta especie pues de chaleco un jacket encima que lleva junto con lo que les decía que son los cubrebrazos que pues parecieran o semejan una especie de protector de vesca también tenemos aquí los mangos de las espadas que van perfectamente colocadas con este pues este cinturón más ancho junto con este tipo faldón de nuestro Starkiller chequen ustedes el detalle aquí trae también sus símbolos imperiales que bueno pues aunque no es una pieza de black series que por sí son mucho más detalladas la verdad es que el trabajo en la vintage colección últimamente ha sido de muy muy buena calidad también tiene aquí el detalle en los ojos en su cara y bueno pues también por ejemplo si queremos quitarle los mangos y a lo mejor pues ya ponerlo en una pues en una especie de silueta de batalla no pose de batalla aquí está ya nuestro Starkiller con sus dos sables de luz listo para enfrentar tanto a Vader o algún Jedi o algunos troopers recuerden que pues anda anda en ambos lados este muchachón pero bueno vamos a ver ahorita cómo se ve sin esta estas piezas que vienen extras bueno pues así ya lo regresamos a su forma pues digamos natural o su forma original de cómo salió de la caja como verán también en el primer cinturón que trae tiene también para que puedan colgarle sus mangos de sable que obviamente pues son diferentes cada uno también están muy bien detallados los manguitos cheque usted aquí el detalle y aquí está el otro que obviamente también en el en los sables pues están perfectamente bien cuidados esos detalles de cada mango de nuestro Starkiller como les digo pues es una figura vintage collection que pues está bastante bastante bien detallada es una de las must que todos los coleccionistas de vintage collection debemos tener así que pues esta chulada fue la que llegó a casa el día de hoy y bueno pues hemos llegado al final de nuestro unboxing express la verdad muy muy padre nuestra figura de star killer de vintage collection así que bueno pues ya la tendremos que poner junto con las demás de nuestra colección yo soy Aledan así que si les gustó este unboxing express síganos en nuestras redes sociales para que vean más de ellos let's rock y 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